Hola, muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este caso, el objetivo de este vídeo es conseguir el logro francotirador de élite de una manera más sencilla. Entonces, el objetivo del logro es completar todas las misiones en el nivel de dificultad más alto, es decir, en el nivel sniper élite. El logro tiene 100 Gs y posiblemente sea el más difícil de todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es iniciar una partida de un jugador, seleccionar la misión y aquí mismo veis que debajo de seleccionar misión tengo la punta de una salga, las botellas encontradas, la tengo a tercio de oro y un mensajito que pone completado en el nivel sniper élite. Salvo la última, que es la puerta de Brandenburgo. Entonces, tenemos que seleccionarlo y elegir el nivel cadete. Cuando nos lo pasemos, que es lo que voy a hacer con mi partida guardada, en esta, veis que continúa una partida que está en la puerta de Brandenburgo y en el nivel cadete. Entonces, a diferencia de empezar una nueva misión, voy a continuar la que yo tenía, para que el vídeo no sea tan largo. Vamos a continuar la partida. Mi última oportunidad para acabar con Wolf era en el aeródromo de Tiergarten. Si no me equivoco, estoy en el último checkpoint. No tenía mucho tiempo. Para poder detener a Wolf, tenía que ir directo al corazón de Berlín. A ver si carga el juego. Creo que estoy en el último checkpoint antes de volver a pasarme el juego. Con lo cual... La verdad es que ha un poco... Pero, bueno, eso se lo digo. Parece ser que no puedo saltarme lo que es el final del juego. Tras unos días, la guerra acabó. Pero... Habrá que esperar. Siento el spoiler a lo mismo. Vale, ya he terminado. Continúa. Bien, una vez llegado aquí, tenemos que elegir un jugador. Seleccionamos la misión. Y seleccionamos la dificultad Sniper Elite en la última fase que hemos jugado. En este caso, la puerta de Ragnarok. Seleccionamos Sniper Elite. Mi última oportunidad para acabar con Wolf era en el aeródromo de Tiergarten, a las 18.45 horas. No tenía mucho tiempo. Para poder detener a Wolf, tenía que ir directo al corazón de Berlín. La mayoría de la ciudad... Pulsamos Continuar. Y enseguida, pulsamos Start para salir del juego. Una vez que estemos aquí, pulsamos Botón Guía. Y salimos al Dashboard. Al inicio de sesión. De... Del juego. Bueno, al inicio de sesión. Una vez en el juego, volvemos a cargar el juego. Para ver lo que tarda. Perfecto. Continuamos con la carga del juego. Y seleccionamos el dispositivo de almacenamiento con el que hemos jugado la última partida. En este caso, yo la he jugado en mi disco duro. Agarrando los datos... Volvemos a seleccionar un jugador. Y continuamos la partida. Mi última oportunidad para acabar con Wolf era en el aeródromo de Tiergarten, a las 18.45 horas. No tenía mucho tiempo. Para poder detener a Wolf, tenía que ir directo al corazón de Berlín. A ver si termina de cargar el juego. Perfecto. Teóricamente, debería saltarme al último checkpoint. Ahí. Y... La batalla de Berlín acabó al día siguiente. Otra vez no puedo saltarme el vídeo, así que... Cuando el general Baird presentó la capitulación de las fuerzas alemanas... Tenemos que ver el vídeo, por obligación. Básicamente, el truco es en seleccionar... Juego. Seleccionar pantalla. No. Jugamos en el nivel más fácil. Nos lo pasamos y cargamos la siguiente pantalla. Vale. ¿Veis? Me acaba de saltar el logro francotirador de élite. Ya puedo continuar. En resumen, lo que tenemos que hacer es... Seleccionar un jugador. Seleccionamos la misión. Seleccionamos la fase que queramos jugar. Y la jugamos en cadete. Cuando nos la pasemos, le damos a continuar para que cargue la siguiente partida. Una vez que cargue la siguiente partida, nada más empezar, pulsamos Start, lo más rápido que podamos. Y nos salimos a la interfaz de juego. Es decir, a esta. Cuando lo hagamos, seleccionamos un jugador. Seleccionamos la misma misión, pero ya en nivel Sniper Elite, en nivel difícil. Volvemos a pulsar A en cuanto nos diga, y volvemos a salirnos al menú principal. A esta. Cuando ya haya cargado el menú principal, nos salimos a la interfaz. Al inicio de Xbox. Cuando haya cargado ya el inicio de Xbox, volvemos a cargar el juego. Pinchamos aquí a un jugador, y continuamos la partida. Y ya está. Y nos la pasamos. Por lo menos no es tan difícil como pasarse todo el juego entero. Bueno, espero que esto os ayude. En fin. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like y suscribíos. Muchas gracias. Hasta luego.